No le dudas más al tiempo, que la vida es una sola No le saques más el cuerpo, que la vida se te agota No le pares por el cielo, que te dice que no es cierto No le saques más el cuerpo, que la vida no es eterna Ahí le va, ahí le va 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 No le dudas más al tiempo, que la vida es una sola No le saques más el cuerpo, que la vida se te agota No le pares por el cielo, que te dice que no es cierto No le saques más el cuerpo, que la vida no es eterna No le dudas más al tiempo, que la vida es una sola No le saques más el cuerpo, que la vida es una sola Que la vida se te agota No le pares por el cielo, que te dice que no es cierto No le saques más el cuerpo, que la vida no es eterna No le pares por el cielo, que la vida es una sola No le pares por el cielo No le pares por el cielo No me dudas más al tiempo, que la vida es una sola No me sacas más el cuerpo, que la vida se te agota No me pares por el cielo, que te dicen que no es cierto No me sacas más el cuerpo, que la vida no es eterna No me sacas más el cuerpo, que la vida no es cierto No me sacas más el cuerpo, que la vida no es cierto